Sí, bueno, buenos días y muchas gracias a todos. Agradecer en primer lugar a Miguel Ángel el cariño que nos muestra siempre, el recibimiento y el haber ejercido de anfitrión en este Consejo Regional de la Mujer que hemos celebrado por primera vez fuera de Valladolid. Ha sido un consejo adaptándonos a las situaciones que hay, semipresencial, nos han acompañado de manera presencial mujeres, las representantes de Segovia, de las asociaciones de mujer rural en este caso, nos ha acompañado la concejala de Servicios Sociales, ANA, del Ayuntamiento de Segovia y la subdelegada del Gobierno, Lirio, y el resto de miembros del Consejo Regional de la Mujer nos han acompañado por videoconferencia. La verdad es que si echamos, y lo decía antes Miguel Ángel, la vista hace un año, cuántas cosas han cambiado, qué diferente es todo. Y este año, ante el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8, el que se celebra el lunes, desde la Junta, desde el Gobierno, entendíamos que había otra forma de dar visibilidad a las mujeres. Y esa forma es darle visibilidad también a las mujeres de nuestro territorio, a las mujeres de esta comunidad tan amplia. Por eso decidimos hacer este Consejo fuera de Valladolid, traerlos a las provincias, traerlos a Segovia, porque es verdad que Segovia, que Miguel Ángel, ha sido siempre ejemplo, ha sido puntero, la diputación en estos últimos años, en la realización de políticas sociales, tanto cuando era diputado provincial, con Paco Vázquez de presidente, como ahora mismo que asume las dos funciones. Y entendíamos que era el sitio adecuado, el sitio idóneo para poder realizar este primer Consejo, que será el primero de muchos que se celebren a lo largo de toda la geografía de nuestra comunidad. Hemos hecho balance de las actuaciones que se han desarrollado durante el año 2020, y hemos iniciado también, hemos hecho un pequeño balance de la estrategia que ha finalizado. Había una estrategia, una agenda de igualdad 2020, finalizó el 31 de diciembre del año pasado, 2020, está ahora mismo en proceso de evaluación, haremos esa evaluación sobre el mes de abril, presentaremos esos resultados, y paralelamente se está trabajando en la elaboración del nuevo plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres 2021-2025. Y entendíamos que hoy era importante trasladar parte de ese balance a este Consejo Regional de la Mujer. En estos cuatro años se han desplegado un total de 752 iniciativas por un valor de 1.163 millones de euros. Una cantidad importante y una cantidad que refleja el compromiso de la Junta de Castilla y León con la igualdad, el compromiso de la Junta de Castilla y León con las mujeres de esta tierra. Fondos y actuaciones que se han ejecutado de manera transversal en todas las consejerías que tiene la Junta de Castilla y León, porque la igualdad, y lo decía algo antes Miguel Ángel, es transversal, es de todos, es de hombres y es de mujeres, y afecta a todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Este último año se han realizado un total de 172 acciones por algo más de 429 millones de euros. Hablábamos de lo difícil que ha sido este año para todos, de las situaciones que nos ha tocado vivir, y poníamos de manifiesto en la celebración del Consejo que no es que no se hayan reducido las actuaciones de igualdad, sino que se han incrementado, que hemos estado ahí para dar soluciones a las mujeres, para dar soluciones a las situaciones que se iban presentando, situaciones muy difíciles. Si nos ponemos en el mes de marzo, en el mes de abril hay que recordar a las mujeres víctimas de trata, el programa Atrapadas que pusimos en marcha, programa pionero y programa del que nos sentimos muy orgullosos. Mujeres que daban positivo por el coronavirus y que en ese momento no tenían dónde ir. Pero cuando digo no tenían, me refiero a no tenían físicamente y no tenían de verdad. Se articuló ese programa con las entidades que trabajan con estas mujeres para atenderlas, para darles esa primera solución habitacional, para darles los medicamentos, los productos de primera necesidad, los alimentos que necesitaran. Y a partir de ahí, una vez que pasa esa primera fase paliativa, trabajar con ellas para una integración psicosocial, desde el punto de vista que ellas necesiten formación, atención jurídica, traducción, a lo largo de este año, hasta la fecha actual, se han atendido a más de 1.476 mujeres víctimas de trata con este programa en toda Castilla y León. Trabajamos el año pasado por la conciliación, por la igualdad. Y se lo decía antes a Miguel Ángel cuando estábamos celebrando el Consejo. Cuando acaba el confinamiento y hay que retomar el trabajo presencial, dejar un poco de lado el teletrabajo y retomar el trabajo presencial, las familias, las mujeres principalmente, se encuentran con el problema del cuidado de los hijos, que en ese momento no tienen colegios. Pusimos en marcha los programas de conciliación, el programa Crecemos, Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Con más miedo que vergüenza, como se suele decir, porque nos enfrentábamos a algo desconocido, grupos burbuja, que ahora estamos acostumbrados a oírlos, todas las medidas de seguridad, y el programa funcionó estupendamente para niños de 0 a 3 años. Dimos esa solución a las mujeres, esa solución de conciliación, esa solución también hacia la corresponsabilidad. Pusimos en marcha el programa Conciliamos, ampliando a municipios de hasta 3.000 habitantes, ampliando horarios, mañana y tarde, servicio de comedor, ampliando periodos, incluimos el mes de agosto. Y es importante decir que todas estas mejoras que se pusieron en marcha el año pasado se van a quedar, han venido para quedarse y se van a implementar en los programas que vayamos desarrollando a lo largo de este año. En septiembre, cuando se incorporaron a clase, pero podían dar positivos los menores y tener que confinarse ellos y los compañeros que no fueran positivos, se puso en marcha, en colaboración con las entidades locales, el cheque servicio, para que esas familias pudieran contratar a personas que, en caso de que ellos tuvieran que trabajar de manera presencial, que no pudieran teletrabajar, pudieran hacerse cargo de esos menores. Eso es trabajar por la igualdad y eso es el compromiso. Se puso en marcha el año pasado las redes de igualdad. Era un compromiso que teníamos. Empezó justo antes de la pandemia con los grupos de trabajo para modificar la ley de violencia de género. Se constituyó la red de víctimas de trata con el programa Atrapadas. Constituimos la red de igualdad de las universidades, la red de igualdad de las entidades locales y la última que hemos constituido es la red de igualdad de la mujer rural. Los objetivos de todas ellas son los mismos. Compartir conocimiento, optimizar recursos y aunar esfuerzos. Siempre pensando en las buenas prácticas, en la igualdad, en aprovechar el conocimiento que tienen unas para poder aplicarlo en otros territorios o en otros ámbitos de actuación. Vamos a continuar trabajando en esa línea, conectando las diferentes redes que tenemos. Funcionaron las excedencias, reducciones de jornada, ampliamos los créditos, se siguió trabajando a través de los diferentes programas, el IOS Empresa, los premios óptimas, el programa PENCIL para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género o de mujeres más vulnerables, con distintas líneas de ayudas para las empresas que contrataran mujeres, hasta 10.000 euros, por ejemplo, en el caso de la contratación de mujeres víctimas de violencia de género a jornada completa o 6.000, si la jornada era parcial. Se siguió avanzando en la formación. En el programa STEM-Talenguel, comentábamos arriba, pasó de siete provincias a estar presente ya en toda la comunidad. Faltaban Soria y Zamora de incorporarse al programa y se incorporaron el año pasado. Y seguimos trabajando con el tercer sector en los diferentes programas que nos planteaban para la integración de las mujeres de etnia gitana, para facilitar la vida de las mujeres con discapacidad a través de los distintos estudios y programas que nos han presentado desde el CERMI. Uno de los protocolos más importantes que firmamos, una de las líneas de actuación más importantes que tuvimos, fue la firma del protocolo con la delegación del Gobierno contra la violencia de género, para luchar contra la violencia de género. Era un objetivo que teníamos, era un compromiso que teníamos, que cualquier mujer que fuera víctima de violencia de género, aunque ella no denunciara, si alguien, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado presenciaban esa agresión, que esa mujer pudiera entrar en el sistema, pudiera ser atendida y pudiera tener todos los recursos que necesitara, porque realmente la mayor desigualdad que existe es la violencia de género. Y es algo que entre todos tenemos que erradicar, es algo que tenemos que combatir todos juntos y que tenemos que eliminar y que desterrar de nuestra sociedad. El año pasado nos enfrentamos a la gran crisis sanitaria, de hecho estamos saliendo todavía de la tercera ola, y este año nos va a tocar enfrentarnos a la crisis social. Esas son las líneas que hemos indicado en el Consejo, prioritarias para este año. La apuesta por el empleo, nuevos programas, nuevas líneas de ayudas, la apuesta por la formación, por la formación en lo que las mujeres necesitan realmente, en lo que ellas quieren, y la apuesta por el acompañamiento de esas mujeres en la inserción laboral. Esas son las líneas que en colaboración con las entidades locales, con los agentes económicos y sociales, con todas las administraciones y con las diferentes entidades del tercer sector que componen el Consejo Regional de la Mujer, esas son las líneas de actuación sobre las que vamos a empezar a trabajar y que son los grandes objetivos de este año. Resumido, os facilitaremos los datos, los números concretos, si quedamos a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. ¡Gracias! ¡Gracias!